Y no me sorprende nada porque, claro, han desmantelado el CNI, vamos a ir por partes, ¿no? Pero esto es muy importante, han desmantelado el CNI, tienen desmoralizado, y sabemos de lo que hablamos, a media casa, bueno, casa no, casa lo llaman los que presumen de conocer aquello, que los agentes y los colaboradores del CNI jamás lo han llamado casa, ¿no? Han desmantelado aquello, les han desmoralizado, los han quitado el País Vasco, están cinco minutos de quitarles en Cataluña, es decir, pues no sé qué más pueden hacer. Ah, bueno, han metido a los diputados bildutarras, es decir, a los diputados nostálgicos de una banda terrorista que nunca se disolvió, pero que ha dejado de matar, porque tiene poder político, pero sigue existiendo, les han metido en la Comisión de Secretos Oficiales y en el CNI, pero cómo no va a haber fugas de información, pero si es que, y esto es muy serio. Y Margarita Robles, que en mayo ya nos dijeron, oye, que se va, la fuente era segura, lo que pasa es que Pedro Sánchez, pues no sé, no sé, desplegaría todas sus armas para convencerla, que se va, que le ha pedido Pedro, por favor, por favor, que se quede hasta finales de junio, hasta después de la cumbre de la OTAN, y que luego ya si eso, ya en verano, que dimita, que ya sabía el que en verano la iba a convencer, está desesperada, lo cual no le quita ni un ápice de corresponsabilidad, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, pero la seguridad es algo muy importante, y en este caso sí que no es una cuestión ideológica, no es sectarismo, es una cuestión de incompetencia, de incompetencia y de cesiones a los nacionalistas. Alguien, que no se me pierda nadie, dirá, ¿y qué tiene esto que ver? Tiene todo que ver. Cuando el Estado, el Gobierno central, renuncia a parte de su atribución, por supuesto también al monopolio de la violencia legítima sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y accede a retirar al CNI de Cataluña, al CNI del País Vasco, y bueno, pues mete a ETA o mete a los Bildutarras en la Comisión de Secretos Oficiales, y en la Comisión del CNI, pues estamos perdidos.